El grupo Ferromax inauguró una nueva sucursal en Indirí, Masaya, con los que ya suman 26 megaservicios en todo el país. Este día nosotros estamos abriendo al público el servicio de fabricación a la medida exacta. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes el techo a su medida, el perlín a su medida. Nosotros contamos con una maquinaria y tecnología de punta que le permite al cliente poder fabricar su techo a la medida para evitarse cortes y traslapes innecesarios. Además de que todas nuestras materias primas provienen de los mejores molinos del mundo como Australia, Corea y Japón. Y esto lo hacemos con el propósito de proteger lo que más importa, lo que es nuestra familia, nuestras propiedades y nuestras inversiones. Con esta apertura Ferromax consolida su presencia comercial y acerca productos a todas las comunidades del país. Nosotros tenemos todo lo que es la gama de perlines GHT o perlines galvanizados de alta resistencia, tubos galvanizados, angulares, platinas, hierromax, el techo de máxima resistencia ante terremotos, la línea de techos, Maxalum, Coloralum, Econoalum, Maxalum, Arquiteja. También anunciaron que próximamente estarán trayendo un nuevo producto que se llama termotecho que le va a permitir al cliente estar aislado del ruido y del calor. Ferromax Nindirí está ubicado en el kilómetro 14.7 carretera Amasaya y sus horarios de atención son de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados a partir de las 7 de la mañana.